LP Fast Electrical, perito electricista con licencia número 10819. Hacemos reparaciones de cortocircuitos y todo tipo de trabajos eléctricos. Además, sistema fotovoltaico, paneles de distribución, iluminación, transformadores, subestaciones y remodelaciones. En fin, se realizan todo tipo de trabajos eléctricos, residencial, comercial e industrial. Además, certificaciones eléctricas, servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Para servicio y cotizaciones, llámenos al 787-367-2895.